Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona, Marcela Reyes, de hispanarealizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran las herramientas, la inspiración, la motivación y los recursos para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Hoy tengo como invitada especial a Marley González, una profesional venezolana que llegó a este país con una maleta llena de sueños, junto con su equipo llamado familia, su esposo y sus dos hijos, hace apenas tres años y con la fe que en tierras lejanas a su amada Venezuela conseguiría un mejor porvenir. Con conocimientos licenciados en publicidad y relaciones públicas y un posgrado en mercadeo, a Marley no le tembló el pulso para asumir que viviría una etapa de estabilización mientras conseguía un permiso de trabajo. Con apenas tres años aquí en los Estados Unidos, Marley ha podido alcanzar muchas de sus metas y hoy nos comparte aquí en Inspiración Hispana cómo con disciplina y trabajo arduo tú puedes alcanzar también las tuyas. Hola Marley, bienvenida a Inspiración Hispana. Muchas gracias Marcela, gracias por invitarme. ¿Cómo te autodefines? Me autodefino como primero hija fiel creyente de Dios, una persona o una mujer optimista, alegre, una persona honesta y una persona que siempre se empatiza por las necesidades de los demás. ¿Cómo vives una etapa de la fase migratoria en la que sabes si que eres profesional pero que no tienes más remedio sino que limpiar casas o ser mesera? Mira, es un poco difícil no por el hecho de la parte mental sino más bien por el hecho físico, ¿no? Ya cuando tú eres profesional en tu país estás acostumbrado a otro tipo de trabajo, más un trabajo de oficina, de salir a visitar clientes, entonces llegar acá el esfuerzo físico que nunca habías hecho es lo que quizás más te afecta. Y mentalmente no, yo vine dispuesta a hacer lo que sea, entendiendo de que estoy llegando como nuevo a un país, estoy llegando con las manos vacías y que tengo que comenzar a gatear antes de caminar, ¿no? Entonces ya yo venía predispuesta con mi mente a hacer lo que tenía que hacer para lograr los objetivos que quería conseguir acá. ¿Hacia dónde deben estar orientados los pensamientos de una hispana inmigrante mientras llega su oportunidad de realizarse? Yo creo que todos los pensamientos deben estar hacia dos áreas. Primera, ¿cuál es tu meta? ¿Hacia dónde debes llegar? Y segundo, ¿qué es lo que te está impulsando? En mi caso yo quería en algún momento llegar a trabajar en mi área, que era el área de marketing, que es lo que estoy haciendo actualmente, pero siempre mirando hacia el otro lado lo que me impulsa eso, ¿no? Que era mi familia, eran mis hijos, era el tiempo que yo quería compartir con ellos. Entonces ese es como mi motor. Entonces debes tener visualmente esas dos cosas, el motor que te está impulsando y hacia dónde es el objetivo que quieres alcanzar. Cuéntanos sobre tu revista, tu Mujer Magazine. ¿Cómo te motivó a lanzar la revista? Sí, Mujer Magazine es mi bebé, mi cuarto bebé. Estamos de verdad muy contentas con la revista. Esta es una idea que tenía desde hace más o menos dos años. Es una manera como que de informar a la mujer hispana, de que la mujer hispana tenga herramientas, tenga recursos para motivarse, para instruirse, para salir adelante, o simplemente para entretenerse a los artículos que sean de interés y que finalmente sean artículos bien hechos, bien redactados, con buena calidad de imagen. Entonces ese es mi sueño, pues, llegar a este tipo de público hispano y gracias a Dios con las personas que me he tropezado, que Dios ha puesto en mi camino. Se han unido conmigo al proyecto, les ha gustado y realmente ya ahorita, en 15 días, va a ser un sueño hecho realidad. Cuando salga esa revista ya habrá sido una realidad. Así que estamos a la expectativa y aquí en Atlanta, guau, no vemos la hora de que salga la revista. Pero ¿por qué es atractivo el mercado hispano para crear una revista en español en los Estados Unidos? Me llamó mucho la atención, yo soy comunicadora social en Venezuela, me gradué en publicidad y relaciones públicas, y me llamó mucho la atención que no vi contenido impreso en español de buena calidad, gratuita en la calle. Entonces decía, bueno, pero aquí falta algo. Me sentaba en un consultorio médico, me sentaba en la oficina de mi abogado a ver y yo decía, no veo nada que me interesa, no veo nada que me guste. Entonces vi como que, bueno, hay un vacío y era algo que quería aprovechar esa oportunidad y decir, bueno, aquí podemos colocar este producto que realmente pudiese motivar y que pudiese animar a las mujeres y darles algo que ahorita no existe en el mercado, sobre todo en las áreas donde vamos a estar distribuyendo la revista. ¿Cómo es el mundo de las comunicaciones digitales en comparación con el papel impreso? Yo sé que tú estás en ambas. Bueno, ahorita todo va a digital, a pesar de que incluso la revista la estamos sacando impreso igualmente a la par, yo estoy haciendo la página web y la revista va a tener una edición digital y se va a ver en web igual, de la misma manera, ¿no? Yo pienso que va a ser muy difícil, a pesar de que el mundo digital ha ido arropando poco a poco al mundo impreso, todavía nos queda el mundo impreso unos años más. Hay gente que les gusta sentir el papel en las manos, hay gente que les gusta pasar la hoja, ¿no? Creo que todavía nos queda futuro a la parte impresa, pero no podemos dejar de lado la parte digital y tenemos que ir trabajando aliados de las dos, haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Sí, tienes razón. Todavía nos quedan unos buenos años de la parte impresa. Por ejemplo, yo soy de las que me gusta agarrar un papel y leer porque no se siente igual. No, y depende de la tarea que hagas. Por ejemplo, yo leo mucho por internet, pero, por ejemplo, cuando quiero agendar cosas, cuando quiero llevar mi agenda personal, cuando quiero anotar lo que tengo pendiente por hacer, yo prefiero hacerlo a lápiz, tenerlo así a la mano. En el celular existen muchas herramientas, existen blogs de notas, existen calendarios y yo realmente casi que ni los uso en el celular. Yo prefiero tener mi cartelera en frente de mi escritorio con todo anotado y mis notas al lado de lo que tengo pendiente por hacer. Todavía en esa área, a mí me gusta más el lápiz y el papel. ¿Qué retos tuviste que vencer, tuviste que afrontar cuando decidiste abrir tu propia empresa y ofrecer esta propuesta de comunicación? Fue una decisión bien difícil porque el ser emprendedor amerita que tú digas es que dedicarle tiempo. Entonces muchas veces dicen, no, pero le voy a invertir un tiempo a algo que no me está generando dinero y necesito el dinero para vivir, sobre todo en mi caso que yo tengo un bebé muy pequeño. Entonces el reto fue difícil tomar la decisión de dejar mi trabajo fijo. Yo trabajaba en Walgreens, entonces mi reto fue tomar la decisión de dejar mi trabajo fijo, dejar a un lado mi entrada fija de dinero para ir tras un sueño, para ir tras un emprendimiento que sabía que de entrada no iba a tener el mismo ingreso que quizás tenía con Walgreens, porque con Walgreens no era mucho. Pero ir sembrando el camino para cosechar mucho más adelante. Entonces romper ese miedo de que no lo puedo hacer porque tengo gasto, es quizás lo más difícil. Puedes dejarlo seguro por lo que no estás seguro. Pero cuando es tu sueño, cuando es algo que quieres hacer, cuando tienes fe en eso, es mucho más fácil tomar la decisión. Amén. Me encanta que digas eso. Sí, porque hay que arriesgar y hay que salirse de su zona de confort para poder alcanzar esos sueños. Y eso es lo que nos cuesta mucho aquí a las mujeres, sobre todo a las inmigrantes. Que wow, puedo hacer eso. Sobre todo cuando tienes niños, dicen que vas a dejar un ingreso. Yo decía, conchale, mi bebé está pequeño. Es cuando más necesitas el ingreso porque tienes un gasto adicional, ¿no? Entonces, gracias a Dios, mi familia me apoya. Gracias a Dios, mi esposo me apoya. Y puedo ir en este momento tras mis sueños e ir trabajando en función a eso. Bueno, y hablando de la mujer hispana, ¿crees que ellas están capacitadas para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos? Mira, si están capacitadas o no, no puedo hablarte por el 100% de las mujeres hispanas. Pero si no están capacitadas, hay herramientas. Haciendo la revista me di cuenta que hay muchas organizaciones para mujeres. Hay muchas empresas que ofrecen cursos, incluso cursos gratuitos, para ayudarte, para capacitar, tanto en cosas básicas como computación, como inglés, como capacitarte a nivel de emprendimiento. Entonces, si eres una mujer hispana y sientes que te falta alguna herramienta, búscala porque de seguro hay alguien en el mercado que la está ofreciendo. ¿Hacia dónde quieres llegar con mujer mal así? Bueno, Marcela, quisiera llegar hasta donde Dios me permita llegar. Es una revista que estoy sacando en este momento cada tres meses, un poco para medir cuál es la aceptación de la revista en el mercado, cómo la comienzan a percibir los anunciantes, cómo la comienzan a recibir el lector. Pero mi sueño es que sea una revista mensual, que sea una revista reconocida en esta ciudad e irme un poco más hacia otras ciudades en Georgia, que sea donde hay muchas mujeres o muchas personas hispanas que no están estimadas en esta primera edición. Y bueno, y más adelante, si se me permite ir incluso a otros estados, lo hago. Así será, así será. Incluso me ha tocado que he visitado clientes, gente que me ha dicho que quiere pautar aviso y me dice, pero que estoy en Roswell, no, la revista no va a ser en Roswell. Bueno, pero hay hispanos en Roswell y también te puedes ir para acá. Entonces, estoy evaluando, no dependiendo de la aceptación que vayamos viendo, entonces imprimir un poco más el tiraje y colocar revistas en más ciudades. Bueno, ya sé que estás súper inspirada. Sí. Y me encanta, me encanta la inspiración que tienes y la energía y la pasión por lo que estás haciendo. Sí. ¿Cómo? Yo sé que tú lo puedes recomendar a otras hispanas, ¿cómo puedes seguir o conseguir la inspiración cuando sigues atada emocionalmente a tu país de origen? ¿Cómo hiciste tú para poder conseguir esa inspiración y decir, bueno, ya llegué aquí, Venezuela es mi país, sin embargo, tengo que seguir adelante. ¿Cómo puedes conseguir esa inspiración o cómo pudiste conseguir esa inspiración? Mira, esa inspiración la conseguí yo creo que un poco por mi manera de ser. Cuando tomamos la decisión de venirnos a Estados Unidos, mi mamá decía, ¿estás loca? ¿Cómo te vas a ir? Tú tienes tu casa, tu carro, tu buena carrera, tus hijos están en buena escuela. Obviamente, Marcela, todo en la vida tiene un lado positivo y un lado negativo. Absolutamente todo. Entonces, si te enfocas en ver la parte negativa, no vas a poder salir adelante. Si yo me enfocaba, obviamente me duele mi país, extraño mi país, pero si me enfocaba en las cosas que estaba dejando allá, si me enfocaba en, bueno, en que perdí mi trabajo, en que dejé mi casa, en que dejé mi familia, obviamente no iba a tener ojos para mirarse al otro lado. ¿Ok? Eso sigue estando allí. No lo estoy ocultando, es una realidad, pero tengo que voltear la vista hacia la parte positiva, hacia las cosas que puedo conseguir, hacia las cosas que puedo lograr y la razón por la cual yo estoy en este país o Dios me permitió llegar a este país es para dar un mejor futuro a los niños. Qué bueno, qué bueno que sigues, que has podido lograr eso, que has podido pensar en, uno tiene que pensar más allá de uno mismo, ¿no? Es porque estás aquí, bueno, pues quieres dar un mejor futuro a tus hijos, sí. Es para estar aquí. Pero al mismo tiempo, tú estás creando un mejor futuro para nosotros las mujeres, sí, aquí en los Estados Unidos. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Marli, cuéntanos que tú tienes una empresa de marketing, cuéntanos de tu empresa de marketing y qué la hace diferente de otras empresas de publicidad y mercadeo aquí en los Estados Unidos. Mi empresa de marketing está nuevecita, nuevecita recién fundada, recién creada. Yo cuando llegué acá, a pesar de que hice todos estos trabajos de limpiar casa y misionería, yo siempre tengo el marketing a mi lado porque es mi carrera. Y comencé a atender a algunos clientes de manera informal, como outsourcing, ¿no? Le hacía sus redes sociales, le manejaba, le asesoraba en la parte de mercadeo, más sin embargo como personal. Y cuando tomé la decisión, entonces, de renunciar a Walling, fue cuando dije, bueno, vamos ahora a poner las cosas en orden. Entonces fue cuando decidí crear la empresa, registrarla formalmente y arrancar entonces ya de lleno con la empresa y a través de la empresa hacer la revista. Es una, estoy trabajando ahorita en crecer la empresa de marketing. Me estoy aliando con buenas personas que me están ayudando en áreas de diseño, áreas de comunicación. Trabajando también en función de público hispano, ¿ok? Aunque tengo clientes que van dirigidos a públicos, a públicos americanos y es para mí, un reto porque tengo que escribir en inglés, tengo que tratar de pensar en inglés, porque no es lo mismo hacer publicidad en español que hacer publicidad en inglés, sobre todo cuando no es tu idioma, ¿no? Pero no me cierro a esos clientes, son clientes hispanos que quieren llegar a un mercado americano, también lo podemos hacer, y clientes americanos que quieren llegar a un mercado hispano, qué mejor que una agencia hispana para eso, ¿no? Que conoce ya cada cultura. Es un reto porque los hispanos somos distintos, dependiendo del país, pero bueno, estamos aquí para aprender y crecer de la mano con nuestro cliente. Me llamó la atención algo que dijiste, y es que tú estabas haciendo trabajo así, on the side, como dicen en inglés, y no nos tenías tu empresa formalmente registrada. ¿De qué manera cambió cuando ya hiciste ese paso de hacer algo como un hobby o por algo adicional a tu trabajo? ¿De qué manera cambió tu negocio? ¿De qué manera empezaste a ver tu negocio? Cuando una vez lo registraste, lo creaste, bueno, esto es, ahora sí es en serio. Bueno, con mucho miedo, con mucho temor, porque de verdad, cuando quieres hacer algo, yo personalmente le decía a mi esposo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero estar aquí, pero sin una multa de tránsito. Entonces, me tocó aprender muchas cosas, me tocó aprender de impuestos, me tocó aprender de cómo registrar la compañía, me tocó aprender cómo usar los programas de contabilidad, ¿a dónde tengo que pagar los impuestos? Pero es aprendizaje, todo en la vida siempre aprendes algo nuevo, es algo que te va nutriendo y que te va a permitir también ayudar a otros en un futuro. Ya ver MKT en imagen, es emocionante, igual a pesar, vas trabajando las dos cosas, vas trabajando tu miedo hacia esa área desconocida, al área que no quieres fallar, que no quieres tropezar, pero vas trabajando juntos con la emoción de este nuevo reto, de este nuevo bebé. Yo los veo como mis bebés, ¿no? Entonces, es crecer con ellos y, bueno, ir aprendiendo. Ir aprendiendo y realmente MKT es el inicio del cambio que yo quería dar para mi vida. ¿Cómo te ves en los próximos cinco años? Ah, ya, bueno, lo que sueño, lo que más anhelo es tener mi independencia de tiempo. Realmente soy una persona muy familiar, me encanta compartir con mi familia, me encanta compartir con los niños, estar con ellos mientras se pueda estar con ellos para las cosas que ellos crecen, va a llegar un momento que no te quieren invitar para ningún lado, ¿no? Es un poco la razón por la cual yo busqué este cambio también, tener esta disponibilidad de tiempo, a pesar de que uno en su propia empresa trabaja más, ¿ok? Pero puedes medirlo, de repente, si tienes una consulta, acompaña a tu hijo a la consulta y de repente trabajas dos horas en la noche y te quedas hasta las doce de la madrugada trabajando, no importa, pero puedes controlar tu tiempo y puedes entonces, en mi caso, compartir con mis hijos qué es lo que más yo anhelaba. Tienes apenas tres años aquí en los Estados Unidos, has logrado muchísimo, tres años, ¡wow! ¡me felicito! Gracias, ¿te consideras una espada realizada o estás en camino a tu realización? No, yo me considero ya realizada, yo me considero ya realizada, o sea, el amanecer cada día ya es una realización, ya es un éxito, ¿no? Yo me considero realizada porque uno tiene que agradecer las cosas como tienes en el momento, si vienes más adelante cosas mejores y tu empresa va creciendo, más adelante sigues agradeciendo, ¿no? Pero de entrada todos los días te tienes que sentir realizada con tu trabajo, realizada con tu función y dar el todo por el todo por esa satisfacción. Bueno, para conocerte mejor, Marlin, en una sola palabra, ¿computadora o lápiz y papel? Lápiz y papel. ¿Tiempo en cantidad o calidad? Calidad. ¿Volverías a vivir en Venezuela? Sí, volvería a vivir en Venezuela. Pero mucho tendrá que cambiar, ¿correcto? Muchas cosas. Sí, pienso, no solamente que necesitamos un cambio de gobierno, Marcela, necesitamos un cambio de cultura. Lamentablemente, este gobierno que tenemos que ya tiene más de 18, 19 años en funciones ha hecho que la cultura que ha ido creciendo se ha deteriorado, ¿no? Entonces, se han perdido muchos valores. Entonces, pienso que debe haber un nuevo gobierno y quizás pasar una nueva generación de 15, 20 años más con ese nuevo gobierno en un cambio cultural para que yo pueda realmente considerar regresar a mi país y que mi país sea un buen destino para darle una calidad de vida a mis hijos. ahorita en Venezuela lamentablemente es un país hermoso, es un país con gente hermosa, pero se han perdido muchos valores. ¿Qué superpoder tendrías? Ay, ¿qué superpoder me gustaría? El de teletransportarme. Sería maravilloso. ¿Cuál es tu lema de vida? Mira, mi lema de vida es el optimismo como te lo comenté. La confianza en Dios y el mirar la vida como un espejo. Eso lo leí una vez y no se me olvida. Dice, mira la vida como un espejo. Te sonríe si la miras sonriendo. Entonces, hay que seguir adelante. Pasa lo que pase, no estamos exentos a que nos pasen cosas malas. Ahora, si somos, nosotros los dueños y quienes decidimos cómo vamos a enfrentar esas cosas malas que nos van a suceder. Marley, ¿algo más que te gustaría agregar? No, Marcela, de verdad, agradecida por la oportunidad que me das de dar a conocer mi proyecto, de dar a conocer mi sueño y un pedacito de mi vida. De verdad que es una oportunidad que te lo agradezco mucho. Y quisiera aportar aprovechando tu canal, aprovechando este canal de comunicación que tenemos para dar el mismo mensaje que había dado anteriormente. Somos mujeres, somos luchadoras de por sí, salimos a hacer compras con el bebé en brazos, la pañalera, el bolso y en tacones, entonces podemos. Hay las herramientas, no nos desanimemos, estamos en un país de oportunidades y un país de bendición. así se habla Marley, muchísimas gracias, te deseo lo mejor, te auguro muchísimos éxitos con la revista. Gracias, Marcella. pronto podemos tenerla en nuestras manos y de verdad te deseo lo mejor con este nuevo emprendimiento y en tu empresa de marketing, ya mejor dicho, ya te veré muy pronto ganando que premios y ser la pana del año. tan poco tiempo has logrado mucho y de verdad es de admiración porque muchas muchas veces más de años y años y años y hasta ahora quieres comenzar a hacer algo en cambio tú. Me fui y llegué y ahora para adelante así que me felicito por eso. Muchas gracias, Marcela, gracias por entrevistarme. Bueno, a todas muchísimas gracias por escuchar y espero lo bueno de nuevo los corredores virtuales hispanarealizada.com o en persona. Gracias, hasta la próxima. Chau.